de la ciudad de Ixtepec. Así el recuento de los daños auditorio, diecisiete personas fallecidas en Juchitán, dos en Ixtaltepec, dos más en Ciudad Ixtepec, dos en Guamelula, una en Santa María Shadani, se calcula que son alrededor de ciento cincuenta los inmuebles afectados en este momento por el sismo de esta madrugada, ocho punto un grados en la escala de Richter. Mire, rescato parte de una entrevista que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murad, dio esta mañana al conductor de un noticiero radiofónico, Humberto Cruz. Esto es lo que dice con relación al balance, al recorrido que han hecho las autoridades en estas zonas afectadas por el sismo. Vamos a escucharlo. Lamentablemente, Oaxaca se ha visto impactado por este sismo y también por las lluvias. Quiero confirmar que en la capital y en la costa, en verde, solo hay daños materiales. El impacto más fuerte lo tenemos en el mismo. Lamentablemente, el tema de la mujer, con pérdida de 23 vidas humanas, y bueno, con altos daños materiales. Hoy no hay clases en las escuelas, es importante señalarlo. Si la población requiere comunicación, el teléfono 911 está activado, excepto en la costa, en donde estamos trabajando con internet para restituir el servicio rápidamente. Y las redes, arroba guac en guac guac en Twitter y guac guac en Facebook, o arroba Alejandro Murad y Alejandro Murad en Facebook. Estamos teniendo comunicación con la población. Sé que no hay luz en el Istmo. Estamos trabajando con la CFE en la próxima hora. Esperamos poder tener ya activada la luz en algunas áreas donde no haya proveedores estructurales. Se activó el plan DN3 desde ayer en la noche con el gobierno federal. Hay efectivos en todas las regiones del Estado, especialmente en el Istmo hay más de mil efectivos. Y por supuesto, todas las áreas del gobierno del Estado están trabajando. También en los edificios del gobierno del Estado, especialmente en ciudad administrativa y judicial, pues hoy no se elabora hasta que se verifique estructuralmente los edificios están en condiciones adecuadas. Y yo me estaré moviendo al Istmo en la próxima hora. Viene el secretario José Calzada para coordinar los trabajos con el gobierno federal. Esto es lo que dice el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. No quiero decir que darles identidades de las personas fallecidas, pero es necesaria. Hay mucha gente que está tratando de buscar a sus familiares, auditorio y a través de las redes sociales lo han hecho de manera insistente. Hoy tengo la posibilidad de darle a conocer lamentablemente nombres de las personas que murieron. Rosa Orozco Santiago de 60 años. Ella vivió en el Callejón Pescadores en la séptima sección de Cuchitán. Apoloni Esteba Martínez, Cristian Iván Robledo Orozco de 25, Noemí Ramírez de 8 años, Gerardo Molina Gallegos Casimiro Rey Jiménez de 85 años, Angelina Domínguez Díaz, Rosalba Marcial Martínez de 86 años, Nereida Martínez Castillo de 75, Aida de la Cruz Esparza de 37, Miguel Zúñiga Ruiz Mariano López Sánchez de 83, Irma Sánchez Jiménez de 52, José Lino Valdivieso Sánchez de 22 años, Felipe García Esteba de 35 años de edad. Son los nombres desde el momento de las personas que se nos reportan fallecidas en total. 23, hay algunas fuentes que manejan que se han incrementado a 25, esto no lo ha confirmado ninguna autoridad. Esta mañana rápidamente me di una vuelta por Ciudad Universitaria Auditorio porque ahí se reportó la caída de una barda de aproximadamente 50, 25 metros de longitud, mire con lo que yo me encontré. Vamos a verlo. Esta es la barda que se cayó en Ciudad Universitaria, se calculan que son más de 50 metros de este de esta barda perimetral, los que se vinieron abajo durante el sismo de esta madrugada, un sismo catalogado como el más fuerte en toda la historia de México, 8.4 grados en la escala de Richter, incluso supera el que se registró en 1985. Afortunadamente aquí en Ciudad Universitaria pues no hay víctimas que lamentar solamente la caída de esta barda, son alrededor de 50 metros lineales los que se vinieron abajo durante este movimiento registrado hoy en la madrugada. Mucha gente auditorio esta madrugada decía que durante este sismo de 8.1 grados en escala Richter se habían visualizado luces verdes en el cielo y mire, así lo grabó un usuario de las redes sociales que después compartió este vídeo, pues este fenómeno natural que dicen no es más que la liberación de energía, esto lo detectó mucha gente por el rumbo de Jojocotlán en el centro de la ciudad, en Santa Cruz Amilpas, en San Sebastián Tutla, por todos lados en la zona de la Mixteca también hubo comentarios de gente que detectaba estos destellos de color verde en el cielo, les sorprendía y por supuesto que les provocaba un poco de inquietud el ver estas luces en el momento en que estaba registrándose este sismo que ha dejado muchísimas viviendas afectadas en el Istmo de Tehuantepec. Se nos está informando en ese momento que la iglesia de Miahuatlán de Porfirio Díaz también presenta daños estructurales. En Ochixlán fue necesario desalojar el hospital regional que se encuentra ubicada en esta demarcación por temor a que hubieran daños estructurales, la gente que estaba recibiendo atención médica fue trasladada a otras instituciones para recibir ayuda. También se comentaba de posibilidad de daños en los hospitales del Issste y el Hospital General Aurelio Valdivieso, el gobernador del estado descartó esta posibilidad, sin embargo donde sí nos dicen que hay daños en la estructura del inmueble es en el hospital de la niñez oaxaqueña. En este recorrido que hicimos esta mañana por el centro de la ciudad de Oaxaca nos encontramos también con estos aspectos que quiero compartirle, como le comento, viviendas en malas condiciones. La iglesia de San Juan de Dios es esta, mire, es esta que tenemos aquí, esta está ubicada en la calle de Aldama, esquina con 20 de noviembre, parte de la cornisa y algunas estatuas de ángeles que se encontraban en la parte superior, se vinieron abajo, afortunadamente no lastimaron a ninguna persona, sin embargo para evitar que alguien más o alguien resulte afectado, bueno, las autoridades cerraron la circulación sobre la calle de Aldama, no hay paso, algunos comerciantes a pesar de estas restricciones comenzaron a instalar sus puestos ambulantes en este en este perímetro, esta es la iglesia de San Juan de Dios, más adelante en la calle de las casas y 20 de noviembre también se colocaron algunos señalamientos de prevención porque hay un edificio muy viejo que también sufrió desprendimiento de algunas partes de su estructura, esto es lo que hemos estado captando en los recorridos que hicimos muy muy temprano auditorio en la ciudad de Oaxaca, por supuesto que ya las autoridades están atendiendo las contingencias en Juchitán de Zaragoza, 23 muertos hasta el momento, más de 100 derrumbes los que tenemos, los que tienen contabilizadas las autoridades en los recorridos que han hecho a todo, a todo el estado, otra persona del auditorio nos dice por favor manden ayuda a Juchitán de Zaragoza, necesitamos buscar a las personas que hay pudieran haber quedado sepultadas bajo los escombros, el palacio municipal quedó dañado, el mercado municipal también se derrumbó una gran parte de él, vamos a hacer una pequeña pausa auditorio, regresamos rápidamente porque le tengo, sabe qué, información de lo que ocurrió ayer en Camino Nacional, en Santa Lucía del Camino con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto, ya sabe los maestros, sus desmanes, sus actos vandálicos y por supuesto las afectaciones a la ciudadanía, vamos y regresamos.